¿Te gustaría tener tu propia capa de buhita? Esto es lo que necesitarás para conseguirla. Fieltro rojo, fieltro rosa, cordel rojo, tijeras, velcro redondo, rotulador y una pistola de pegamento. Para empezar, coge el fieltro rosa y dibuja dos plumas, una grande y otra más pequeña. Recórtalas y utilízalas como modelos para hacer cuatro del tamaño grande y once del tamaño más pequeño. Ahora, pega con la pistola todas las piezas sobre el fieltro rojo de la manera que aparece en imagen. Marca el borde con el rotulador y recorta con las tijeras. Cuando lo tengas, tendrás que hacer también una semicircunferencia en la parte de abajo. Coge un trozo pequeño de fieltro rojo, marca con el rotulador dos líneas curvas y recorta. Tendrás un doble cuello. Ahora es el momento de poner el velcro. Gira la capa y pega dos piezas en el doble cuello. Y las otras dos en la parte de la capa en la que van las plumas. En este lado de la capa, pega un trozo de cordel rojo en los laterales. Para acabar, une el doble cuello a la capa con la ayuda del velcro. ¡Ya la tienes! La increíble capa de buita hecha con tus propias manos. Pija Mask en Disney Junior. Disponible en los principales operadores. Para disfrutar de muchos más vídeos como este, haz clic y suscríbete al canal de Disney Junior.